Se que no soy el mejor cuando hablo y me expreso Y espero me regales un minuto de tu tiempo La neta quiero decirte lo que por ti yo siento Tal vez lo que a ti te diga a ti te importa un miedo Siempre todos los días estás presente en mi cabeza Me sonrobo cuando pasas de mi demasiado cerca Me da pena hablarte pero bueno por algo se empieza Me pregunto si en alguno de tus días a mi me piensas La verdad es que tengo miedo miedo a contarte para ser sincero Tengo miedo miedo hasta hablarte no te digo porque no Quiero que dejes de hablarme tampoco te digo porque no Quiero molestarte hace tanto tiempo que te quiero decir la verdad Pero si te digo a mi me dejaras hablar Así que solo me quedo con tu bella amistad Pero eso a mi por dentro eso a mi me pone mal Si yo quiero verte pero si te digo a mi me tocará perderte Si no te veo me hiere pero no te digo porque no Quiero que te alegres si yo quiero que te alegres si yo quiero verte Pero si te digo a mi me tocará perderte si no te veo me hiere pero no te digo porque no Quiero que te alegres para ser sincero te quiero decir una de mis cosas una de ellas es que para mi Si tu estas hermosa quiero preguntarte que si tu quieres ser mi novia pero supongo que la respuesta es bastante obvia La verdad que te quiero decir que te quiero mucho todo lo que siento es sincero Y un amor puro tanto que yo he imaginado toda una vida junto si que pase todo lo que yo imagino solo dudo Me gusta mirarte cuando es que estas muy distraída de bodas me creo que si te ves demasiado linda Si te digo todo lo que siento tu te alejarías no te digo porque quiero seguir viendo esa sonrisa Y se que tal vez a ti te guste alguien mas es por eso casi no te digo la mera verdad Así que solo me quedo con tu bella amistad pero eso a mi por dentro eso a mi me pone mal Si yo quiero verte pero si te digo a mi me tocará perderte si no te veo me hiere pero no te digo porque no No quiero que te alegres si yo quiero verte pero si te digo a mi me tocará perderte si no te veo me hiere pero no te digo porque no quiero que te alegres No quiero que te alegres si te alegres si te alegres si te alegres